Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia de economía y liderazgo desde el año 2006. El primer programa de gerencia en Venezuela. Bienvenidos. ¿Te gustaría crear tu empresa? ¿Ser un líder eficaz y exitoso? No lo dudes más. Gerencia para Todos te brinda asesoría e información para lograr de manera segura ese objetivo que tanto deseas. Solo necesitas determinación y decisión. Sin pensarlo, anímate y deja las excusas atrás. Con Gerencia para Todos sabrás cómo triunfar. Hoy, por cierto, en Libros Productivos, vamos a comentar la obra Inteligencia Ejecutiva del autor Justin Menkes. Efectivamente. Este es un libro muy interesante que llega a nuestro estudio gracias a la cortesía de Tecniciencia. Fíjense. Es muy importante desarrollar una inteligencia clara, desarrollar la agudeza empresarial, sobre todo aquellas personas que están construyendo sus propios emprendimientos, sus propias máquinas financieras. Es muy importante tener la capacidad para reunir una gran cantidad de información y seleccionar el material que importa, que es verdaderamente medular. Y esto constituye un verdadero desafío. Durante la búsqueda de talentos, lo más importante es conseguir pensadores claros. Personas que realmente consiguen información productiva. Si podemos reunir un equipo de pensadores claros en nuestros equipos, las posibilidades son infinitas. Por eso aquí hemos insistido muchísimo. Aquí en Gerencia para Todos, el primer paso para emprender es pensar. Muchísimos emprendimientos no llegan al año porque no fueron pensados. Así que aplica la inteligencia ejecutiva. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Atrévete a cumplir tus sueños. Alcanza esa meta que dejaste en el olvido. No tengas miedo y asesórate con Gerencia para Todos, en donde aprenderás a liderar y a emprender de la mano de expertos que te brindarán las herramientas necesarias para que impulses tu futuro hacia el éxito. Hoy estamos comentando en nuestra sección libros productivos la obra inteligencia ejecutiva de Justin Menkes, gracias a la cortesía de la librería Tecniciencias, quien hizo llegar este libro a nuestros estudios. Efectivamente, este interesante libro expresa lo necesario que es procesar debidamente nuestro pensamiento. Muchísimas veces sacamos conclusiones injustificadas y tomamos acciones inmediatas sin pensar previamente. Esto es el resultado de cómo ha evolucionado nuestro cerebro a través de millones de años. En el ambiente empresarial, en el ambiente productivo, la predilección de nuestra mente por sacar conclusiones instantáneas y saltar a la acción es más a menudo un estorbo que una ayuda. Fíjense, este aspecto psicológico. La mente humana no tiene un sistema inherente de lógica. En realidad, el cerebro humano es constante y sistemáticamente ilógico. El cerebro humano necesita un paso más para ser productivo. Y este paso consiste en hacer pasar estos pensamientos constantes e ilógicos por el razonamiento lógico. Es un paso adicional. Por eso, es necesario que aprendamos a pensar productivamente. Aplica la gerencia productiva. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es gerencia para todos. Hoy estamos comentando en nuestra sección libros productivos la obra Psicología, la aventura de conocernos, cuyo autor es Pablo Ríos. En la gerencia, el aspecto fundamental para su éxito es la psicología. Por eso, el paso número uno consiste en conocernos a nosotros mismos. Este es un camino iniciado por todos los filósofos y, por supuesto, en el mundo gerencial es un paso fundamental. Además, la comprensión de nuestros equipos, de nuestros clientes, de nuestros competidores. Todo eso tiene que ver con el campo de la psicología. El enfoque estratégico de la competencia, de los comportamientos, sobre todo el comportamiento de los consumidores. Es muy importante en el mundo de la publicidad, cómo están construidos los mensajes publicitarios. Cuán comprensibles son. Cuánto impacto llevan contenidos en esos mensajes. Es muy importante, por eso, desarrollar una metodología psicológica en la aplicación de la gerencia, la exploración de las ideas, la revisión de las ideas previas, las relaciones entre los diferentes conceptos para hacer más competitivos nuestros equipos de trabajo. Recuerden, lo hemos comentado muchísimo aquí en Gerencia para Todos, que cada persona en un equipo de trabajo es diferente. Aunque el objetivo sea común, cada individuo es diferente. Y si queremos que nuestro equipo sobresalga, sea más competitivo, debemos aprovechar esas diferencias y alcanzar nuestras metas. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Hoy estamos comentando temas que tienen que ver con la psicología en la aplicación de la gerencia y también todo lo que tiene que ver con el deporte, la aplicación de los conceptos deportivos en la gerencia. Y por eso vamos a hacer una conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto nacional e internacional en temas deportivos. Y, bueno, vamos a aprovechar estos conocimientos deportivos y gerenciales. Profesor, observamos que en la diversidad de deportes que existen se utiliza el tiempo y la gerencia de manera diferente. Por ejemplo, en el béisbol, aparentemente, el tiempo se utiliza de una manera, vamos a decirlo así, más distendida con respecto a lo que es, por ejemplo, el básquetbol, donde está determinado el tiempo exacto en que funciona, en que se utiliza para ese juego en particular. Y, en consecuencia, los gerentes se comportan o los directores técnicos de maneras diferentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, agradecido por la invitación para conversar contigo, Rafael, y con todos los oyentes. Evidentemente es una muy interesante y actualizada interrogante la que planteas. Y eso, en primer lugar, vamos a señalar que los deportes son creación de los seres humanos. Los animales juegan, pero no hacen deporte. Los cachorros, los animales, sobre todo en su preparación para la vida adulta, juegan. Los niños, como seres humanos, también juegan. Pero el deporte, ella es un nivel ulterior, más avanzado, más organizado, más definido, donde la actividad física es determinante del rendimiento y también se involucran reglas, o sea, normas, pautas de actuación e igualmente lo que se llama un personal técnico de árbitros. Y eso, pues, lleva entrenamiento. Uno no se estrena para jugar troco, para jugar peritola, para eso no lo hace nadie. Pero sí se estrena para competir en un deporte individual o un deporte colectivo. Y hay que diferenciar. Los deportes individuales, como en la vida también de los seres humanos, ofrecen características semejantes a las actividades y acciones individuales de una persona. Los profesionales de libre ejercicio lo involucraría yo más cercano a los deportes individuales. En cambio, los profesionales que trabajan en empresas, en compañías, se ven mucho más afectados y más dentro de las normas, de las situaciones, de los deportes colectivos o de los deportes de equipo. Lo acaba de señalar, la diferencia entre el baloncesto o banquebol, el béisbol, el fútbol, el handball, el rugby, todo eso que es el bóregol, son deportes, aunque son colectivos también en el asunto del tiempo. Hay marcadas diferencias. Vamos a continuar conversando con el profesor Robert Rodríguez sobre este interesante tema. Luego de la siguiente pausa, sigan con nosotros. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy conversando sobre los paralelismos entre la gerencia y el deporte. Ya hemos señalado que la aplicación del tiempo en diversidad de deportes puede ser completamente distinta. Queremos su opinión al respecto, profesor Robert Rodríguez. Efectivamente, como dice el doctor Rafael, hay una utilización del tiempo y una determinación de las reglas de cómo se toma en cuenta el tiempo, el transcurrir, el devenir, ese espacio tan difícil de definir como es el tiempo. Pero en deportes como el baloncesto decía que el equipo, o cada equipo, tiene un determinado 24 segundos para lanzar al canasto contrario. De no hacerlo, o de no rozar la pelota, el aro, pierde el dominio y entrega la pelota. Eso no sucede en el fútbol. En el béisbol son otras características. En el voleibol tampoco. Entonces, hay esa determinación. Y el tiempo forma parte de ese recurso que debe crearse apropiadamente en cada situación. Y eso es comparable con empresas, con compañías, con todo tipo de industria que tenga una productividad. Las modas, por ejemplo, el tiempo para las modas, para las empresas textileras, es determinante. Porque de tiempo, la moda del verano, la moda del otoño, esto ya no se usa. Porque desde el año pasado hasta en los vehículos sucede eso. El tiempo es determinante. Por lo tanto, un gerente, bien sea un gerente de una empresa mediana, pequeña, grande, de una gran compañía, o un gerente de un equipo deportivo, de fútbol, de voleibol, de béisbol, tiene esa responsabilidad. ¿Qué es gerenciar? Gerenciar es manejar administrativamente con criterios de planificación, de ejecución, de control, de rectificación, los destinos, los objetivos, la visión y la visión de una empresa determinada. Vamos a continuar conversando con usted, profesor Robert Rodríguez, luego de la siguiente pausa de este interesante tema. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Hoy estamos haciendo conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, relativo al tema de deporte y gerencia. Y quisiéramos conocer las diferencias en el comportamiento gerencial de un director técnico, de un equipo de fútbol, uno de básquet y un manager de béisbol. ¿Cómo es su pensamiento gerencial? ¿Cuán diferente puede ser? Evidentemente es un punto muy interesante. Como tú señalabas al principio, Rafael, el tiempo tiene valores y, digamos, consideraciones disímiles en estos deportes que ha mencionado. En el béisbol, el tiempo realmente no tiene un valor específico. No hay. Un partido de béisbol puede durar dos, tres, cuatro horas. Son las estradas por inicio que determina la acción naturalmente calculada, la ofensiva, la defensiva de cada equipo. En cambio, en el fútbol, sabemos que son dos tiempos o dos módulos, dos fragmentos de 45 minutos cada uno como un intermedio. En caso de empate, de acuerdo al nivel que se esté jugando, van a otro tiempo extra, 15-15, y luego, sin ver el simple empate, entonces van a lo que se llama los disparos de perro. Eso es determinante. A veces cuando un equipo está por ganar, le falta el segundo, quiere mantener o mantener la ventaja mínima de un gol o mantener el empate, si es lo que más le puede convenir. En cambio, en otra actividad, en el béisbol, no es importante dar el tiempo, como dije antes. Por lo tanto, los gerentes, un gerente, o sea, se llame manager, se llame director técnico, el nombre específico, entrenador principal en el baloncesto, entonces tienen que tomar en consideración cómo mover sus piezas, cómo emplear sus recursos, en este caso son jugadores, y cambiar la estrategia o la táctica más que la estrategia. Vamos a ver, profesor, vamos a ver esos detalles luego de la siguiente pausa. Sigan con nosotros en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy conversando con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos con experiencia nacional e internacional, y estamos analizando cómo piensan los directores técnicos de las diferentes disciplinas deportivas. ¿Cuán diferente puede ser esto, profesor? Bien, señalando antes que el tiempo es determinante y la forma como se maneja en un equipo de golf ratifico, no hay que tomar en cuenta el tiempo. El tiempo, bueno, el tiempo del lanzamiento, de robarse una base, pero el tiempo como factor que va a determinar quién gana, no. En cambio, en el baloncesto y en el fútbol sí es muy importante. En el baloncesto los tiempos son menores, son 24 segundos. Es como si un equipo de fútbol se le sigue, usted tiene que patear dentro de un minuto, dos minutos, al tránsito contra el río. Si no lo hace, no lo intenta, pierde el balón y eso no sucede. Por lo tanto, eso pasa en la industria. Como decía, industrias de alto nivel, mediana, muy pequeñas, hay que tomar en consideración incluso el tiempo fiscal, las fechas fiscales, los cierres, los cálculos, las ganancias. Eso tiene que manejarse la productividad. Decía que lo que más se maneja en este caso, la estrategia es lo macro, lo que se busca en general con un equipo o con una empresa. Y las tácticas son los procedimientos para que esa estrategia se pueda desarrollar. De manera tal que yo puedo cambiar a jugadores, es como cambiar estrategias de venta, de publicidad, en una empresa igualmente. Yo a este jugador lo tengo reservado para tal momento. Se hace en el visual, cuando saca un emergente, cuando un pateador emergente o un corredor haga un cambio, en el fútbol que tiene una limitación de cambio, en el baloncesto no hay limitaciones. O sea, hay tantas diferencias. Y así, esta realidad que vemos dentro del deporte colectivo, que es la realidad de las empresas en la vida ciudadana, en la vida normal, en la vida empresarial, todos esos cambios. Y los buenos en este son los que tienen, no solo una persona, sino varios que consultan, específicamente el fútbol americano, que acabamos de ver el campeonato que se realizó en el Super Bowl, en los Estados Unidos que ganaron los patros. Por cierto, el equipo que yo acompaño, porque estudié allá en Massachusetts, yo en Inglaterra, después de estar perdiendo en los tres primeros segmentos del partido, recuperó y ganó en tiempo extra. Interesante. Ahí se ve el ejemplo muy válido que usted menciona. Vamos a continuar con el profesor Robert Rodríguez luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, en nuestro último bloque, conversando con el profesor Robert Rodríguez, experto en materia deportiva nacional e internacional. Queremos conocer sus conclusiones. ¿Qué podemos aprender cualquier gerente, cualquier trabajador del deporte, de los directores técnicos de las diferentes disciplinas? Bueno, lo que señalaba el caso del equipo de los patros de New England que ganaron el Super Bowl en el último momento y en tiempo extra, lo que tiene que tomar en consideración, así como lo tiene que tomar en consideración el entrenador, el director técnico, el manager, como se llame, es igual a la consideración que tienen que tomar los empresarios, los directores de instituciones, no solo de empresas privadas o empresas públicas de instituciones. ¿Cómo manejo mis recursos de manera que el tiempo sea aprovechado al máximo y que no recurra a una práctica cuando ya es inusable, ya no es beneficiosa? Esa es la conclusión que podemos sacar, que cada uno en su disposición específica y las condiciones de estar en un estadio donde está como invitado, o es local. Así mismo, el país qué situaciones me ofrece, qué puedo hacer dentro de los marcos que paga la ley, que son las reglas del juego. Buscar todas esas posibilidades y trabajar, no solo los jugadores como equipo o los integrantes de la empresa, sino la directiva, no puede ser un hombre que absolutamente lo pueda manejar todo, él debe consultar. Y el mejor gerente no es el que sabe todo, sino el que busca el personal más capacitado y le consulta a cada uno de ellos en su área, qué es lo pertinente, incluso hace que discute por si aplicamos esto, por qué no esto. Esa es la decisión que yo podría llevar rápidamente del uso del tiempo en el deporte, las actividades deportivas, sobre todo las equipos que estamos hablando en este momento, y las actividades empresariales o institucionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Robert Rodríguez, por esta interesante conversación para aplicar la gerencia de manera productiva. Esto es Gerencia para Todos. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. la estrategia es la base de la roya, más Felicia, la estrategia es la base de la roya. Gracias.